Música No voy a decir Sí, se ha perdido un buen diputado con Albacete, es una lástima No voy a decir eso de que ya han dicho todo lo que se podía decir, que es verdad Pero sí que cuando he entrado aquí, antes que llegara todo el mundo y estaba poniendo Me han quitado como 43 años de encima 43 años de encima porque he vuelto a mi juventud Mi juventud está bajo los pleques de esa bandera que está ahí De la haber estado en esta trinchera, nunca mejor dicho, en la que hoy nos encontramos Seguimos estando También ver que hay quienes a pesar del tiempo se han incorporado Y sobre todo los que no habéis renunciado Porque no renunciar era lo fundamental Porque somos el pequeño testimonio que sigue quedando Y mientras que nosotros quedemos en ese testimonio Igual que hay aquellos que dicen que querían asaltar los cielos Pero me parece que se les ha roto la escalera Y que seguimos aquí, los mismos que en 1936 decidieron que si alguien quería asaltar los cielos También había quienes estábamos dispuestos a defender los cielos Y algunos llevaban muchas décadas, desde que éramos mejores, defendiendo ese cielo Y naturalmente me toca presentar el libro Que no es por el libro Yo voy a quitar esto porque esto se baja y se sube Y tampoco quiero decir aquello que quería hablar de mi libro Porque no es mi libro Es un libro de Francisco Franco Y recordar que cuando la situación, como han dicho antes Sobre el 22 de junio, se aclaró Y todo el mundo decía lo que era una realidad Que a donde iban aquellos locos de 1936 Franco, cuya importancia fue decisiva Porque sin Franco no se hubiera ganado la guerra En verdad dijo, ellos lo tienen todo Pero lo tienen todo menos la razón Y no solamente era la razón Sino porque esa razón se asentaba en dos cosas En primero, era una fe profunda en la providencia Porque Franco era un hombre de tremenda fe Porque alguien con 15 años o 16 Se apunta a la adoración nocturna Porque cuando era general Pues él iba a misa Durante la segunda repugia Y naturalmente todos los oficiales de la guarición Se presentaban en aquel año Porque cuando se expulsó a los jesuitas Que él estaba en Oviedo Se fue a ver al oírpo y a los jesuitas A decir que él estaba con ellos Cosa que normalmente no se cuenta Y porque la masonería Que antes se ha mencionado aquí Les intenció Les intenció de no seguirlo Porque cuando se celebraron Durante la república El aniversario de su promoción De su promoción Se empeñó siendo jefe de estas mayores Que hubiera una misa Y hay una carta Una carta del gran oriente Del grado 33 en España Diciendo que hay que vigilar a este señor Que está haciendo estas cosas De hacer una misa Mientras En un estado que Oficialmente estaba separado Ya sabéis por qué Y antes he mencionado Estos días anteriores Hemos visto esa misa Que no era misa Que era el ritual masónico Con el nuevo En fin Preboste que lo oficia Por lo tanto tenía esa fe Pero también la voluntad de vencer Porque si la voluntad de vencer Tampoco se hubiera salido delante Y por qué esa voluntad de vencer Estaba en el ideal Y en el ideal que tenían Miles y miles de chicos Hay un imbécil Ya me están grabando Y no voy a utilizar eso ¿Verdad? De esos que se llaman historiadores Que ha descubierto América De vez en cuando los historiadores Descubren América Y ha dicho que Los soldados de Franco Eran obligados ¿Verdad? Porque Sí Eran soldados de Quinta Había soldados de Quinta Pero se le olvida Mencionar una cosa Para mí Altamente reveladora Y es que Mientras que la República En un territorio menor Y con mayor población Que el que estaba Con los soldados Al menos Hasta 1938 Tuvo que movilizar Las Quintas Hasta de los que tenían Que haber ido a la mil En 1941 Mientras que Franco No tuvo que movilizar Las Quintas Más que hasta la de 1938 ¿Y eso por qué? Pues muy fácil Porque en un lado Había más de sectores Que en el otro Siempre ha habido sectores En toda la guerra Pero también porque había Un amplio río de voluntarios Desde el primer A veces nosotros mismos Y yo me alegro De estar aquí hoy Con las banderas ¿Verdad? Con las banderas de todos Las que llevamos En el corazón Pues naturalmente Se olvida De que había No solo falangistas Requepez Sino que hubo Un mamma por debajo De gente joven Que eran los muchachos De la JAP Que eran un grupo Que tenían más de 300.000 afiliados Y que nutrieron De verdad De verdad El primer día A las columnas nacionales Porque hubo 250.000 voluntarios Que fueron a luchar Que cambiaron La camisa verde Por la camisa azul Pero que procedían de allí Y además de esos 250.000 voluntarios Es que nadie se ha preguntado O mejor dicho No quieren explicar Que cuando Franco sale de África Con aquel ejército De voluntarios Que eran los legionarios Resulta que habían 6 banderas Y que la mitad Se le han quedado Llegando a Balazón Pero cuando llegan a Madrid Esas banderas ya son Creo que van por la 14 Y se han nutrido de voluntarios Y que en diciembre de 1936 Franco da una orden Para que el 40% De los que están En las unidades voluntarias Pasen a nutrir Las unidades del ejército Es decir Que el torrente de voluntarios El caudal popular Que luego continuará Después de la guerra Ya estaba ahí Y que va a aparecer En las imágenes En las imágenes de este libro Se ha hecho Antes mención A la ley de la memoria histórica La ley que pretende Encarcelar Porque hay que decirlo así Es decir Buscan encarcelarnos Pero no solo porque Nosotros defendamos a Franco Sino porque La ley de la memoria histórica Es más que eso Lo estamos viendo actualmente La ley de la memoria Es una ideología En sí misma Que utiliza la izquierda Y que ya no tiene Solo el carácter español Si también tiene Un carácter global Porque lo que se trata Como ha dicho Fernando Paz Es de disolver De disolver las naciones De llevarnos al globalismo ¿Y cómo se hace eso? Pues destrozándonos Quitándonos nuestra identidad ¿Y cómo se le quita La identidad a un pueblo? Quitándole la historia ¿Y cómo se quita esa historia? Pues vulnerando Y acabando Con los héroes Y las páginas gloriosas Por eso se derriban En Estados Unidos Las estatuas De juriperos de Serra O los talibanes Acaban con Y estos nuestros Se dedican a esto En un proceso Que no es de ahora Ahora hemos visto Estamos en el final Pero es que empezaron Acordados Y aquí supongo Igual que en todas partes Arrancando las placas De los caídos De cada uno De todos De cada uno De los pueblos De España ¿Por qué? Porque era muy sencillo Primero había que romper El recuerdo Porque ¿Cómo ibas a hacer Una ley de memoria histórica? ¿Cómo ibas a blanquear A esa izquierda Si ibas delante De una pared de una iglesia Y te encontraba Un rosario de nombres Que habían muerto? Porque cualquiera podía preguntar ¿Y esos señores Que están ahí? ¿Por qué están ahí? Por eso había que quitar Las placas primero Y había quienes No se daban cuenta Y creían que Quitando solo Como al principio El nombre de la plaza De Francisco Franco Ahí se iba a acabar todo Pero después de la plaza De Francisco Franco Vinieron las de los caídos Las calles Las del alcalde del pueblo Y ahora ya Cervantes Y todo el que se tercie Por el camino Y no es porque sean ignorantes Yo me acuerdo Que nos reíamos En el año Estoy hablando de un año 80 O una cosa así Cuando algún concejal De estos Quitaba una placa De Miguel de Cervantes Y se veía mucho la gente Hay que ver que ignorantes No, no son ignorantes Lo que estaban haciendo Es el inicio De esa destrucción De lo que son Nuestros valores De nuestra identidad nacional Y esa identidad nacional Es lo que se defendió Un 18 de julio Que era No la concepción Liberal Nacionalista Del siglo XIX Esa de la raza La lengua La costumbre El territorio No Era lo que había dicho José Antonio De que nosotros somos Una unidad En el estilo Y en el pueblo universal Y como añadía Mi jefe Va a piñar Una unidad De convivencia Y historia Y porque somos Una unidad De convivencia Y historia Hay que destruir La historia Y eso es lo que Está haciendo la izquierda Aquí Y en todas partes Y lo más grave Es los que se han entregado La bandera Y tuvimos que oír Como el señor Porque no me voy a meter Con el contrario Si ellos han hecho Lo que les tocaba Como el señor José María Aznar Dijo que Azaña Era un gran gobernante Azaña es uno De los grandes culpables De que sucediera La guerra civil Y también condenaron La subvención Del 18 de julio Y el nene de ahora Pues acuerda De su abuelito Que por cierto Crió magníficamente ¿Verdad? Durante el tiempo Y también nos lo recuerda Ellos son los que han renunciado Y están colaborando O quieren colaborar Ya lo veréis En esa destrucción De lo que es nuestra identidad En la que está El 18 de julio ¿Y cómo se defiende eso? ¿Cómo luchamos? Pues hay que luchar Ni ante lo que ahora Son las almas No estamos en una lucha De combate Y de trinche Ese alzamiento Que es necesario Y del cual hay simiente De continuar Está precisamente En la batalla De las ideas Y parte de las ideas Es la defensa De nuestra historia Y la historia Se defiende A través De los artículos De la prensa De los libros Y por eso son importantes El presentar estos libros Que insisto No es que yo sea el autor Porque el autor real Es Francisco Franco Y no solamente eso Sino que tenemos Que tenemos que hacer El esfuerzo De difundirlo Este O el que han dicho De Franco En el banquillo El de Atenez Como el 36 Y podría hacer un largo Etcétera De saber Quienes son Los que están defendiendo Esta historia Frente al contrario Y hacer esa difusión Para que se conozca Esa es la mejor arma No este libro Que un arma arrojadiza Se lanzara a la cabeza Desde luego Va a ser bastante Importante Y que es lo que Presentamos en este libro Que es lo que quizás Pues presentamos a Franco ¿Por qué? ¿Y por qué se ataca a Franco? Pues porque es el último Vesticio, ¿verdad? Es la última página heroica Que se ha gritado Es donde aún quedan héroes Los héroes son esos Aqueles Chicos de 15, 16, 17 años Que paran el ejército rojo En Brunete Hasta la muerte Porque los nuestros Resistían Hasta la muerte ¿Verdad? Y que hicieron Una y otra vez Lo repetían Y esa realidad Es la que sale En estas páginas Y Franco Fue su caudillo Esta es la realidad Y este libro Que tiene 1600 fotografías Procede Del archivo de Franco Muchas nos la ha cedido La familia Para este libro Se trataba de La biografía personal No hacer una historia Política Del régimen de Franco No Es una biografía personal Desde sus cartas Sus documentos Algunas partes Inéditas De sus memorias De tal manera Que surja El personaje Y esto es importante Porque Hay que fijarse A veces En el adversario Que a veces Es más listo Que nosotros Desde los años 60 Las biografías Eternas A Franco Siempre han empezado Atacando A la persona El gran debate Siempre ha sido Sobre la persona Y lo sigue siendo En la actualidad Porque lo que prima Es el ejemplo Y el ejemplo Se trae en la persona ¿Y qué cosas Nos encontramos En estas fotografías Que no son muchas De ellas fotografías De propaganda No estaban hechas A veces hasta Están mal hechas Es decir Franco se clabreaba Muchas veces Con las imágenes Sabéis que era Un gran aficionado Al cine Y se enfadaba mucho Porque no No se hacía O televisión española No es que se mataran Haciendo los encuadres ¿Verdad? Y es que entendía Decía ¿Cómo hacen estos encuadres? Da igual los encuadres Van a ver ustedes Como en esas tremendas Palizas de víctimas Que se daban Salía un viernes por la tarde Y volvía un domingo A las cinco de la tarde Y había estado Había hecho cuatro discursos Y enamorado No sé cuántas cosas Y demás Se ve al pueblo Y se ve además En los lugares Más recondidos de España Los que tenemos cierta edad Pues cuando estudiábamos Cuando habíamos estudiado así Nos aprendíamos Todos los pueblos de España Por lo menos 15 o 20 Y con lo cual Nos sustituábamos Ahora no Ahora con que sepa La capital de provincia Es suficiente Bueno pues En pueblos que es difícil A veces de encontrar En la memoria Verán que hay masa Allí con regalas Y no les pagaban Y no les pagaban Como se dice vulgarmente Y si ustedes se fijan En la fotografía Por eso es de gran tamaño El libro tiene Esa 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 tamaño Pues verán Vean las pancartas Curioso las pancartas Le piden cosas No dicen Dicen No hay agua Queremos no sé qué No se cuenta Esto no suele pasar Actualmente En los mítines Que está todo orquestado Sea del partido Que sea No no alistado Hay También otra cosa curiosa ¿Dónde están los guardias? Yo les invito A que busquen los guardias Porque guardias terribles ¿Verdad? Claro cuando uno ve un policía De esta época De esas fotos Que ve un policía De los de ahora En fin Parece un caballero armado ¿Verdad? Pues naturalmente Le choca Pues que El dictador horrible Impopular Se pasea como Pedro Por su casa Sin que haya grandes contas Ni nada por el estilo Y casi siempre En coche descubierto Hay también En esas fotografías Mucho de De historia Política Hay un señor Que se llama Enric Sopena Que no es Nuestro precisamente ¿Verdad? Sino todo lo contrario Que me ha dado las gracias Por hacer este libro Dice Que es un libro ¿Cómo diríamos? Muy poderoso ¿Y por qué lo ha dicho? Porque visualmente Se ve lo que dice Que el franquismo Exactamente no ha muerto Es como la energía Se crea y se destruye Solo se transforma Y está ahí Es decir Está en esas imágenes Porque ahí no hay un dictador Hay un pueblo Que ha exaltado a alguien Que tiene el manto Y eso es lo que se ve Y claro Cuando hicimos el libro Salió un poco antes De que se produjera La profanación Y hay un capítulo Que yo no pensaba Que iba a tener La trascendencia Que después tiene Que es dedicado A la iglesia Y es que claro Ahí ve uno Las fotos De todo el mundo Voy a poner un solo ejemplo Porque a veces La fotografía No hace que el texto Se pierda Hay una foto En la cual está El personaje más cercano El padre Ángel El padre Ángel No fue una vez ¿Saben ustedes Que ha contado Verdad Su encuentro con Franco Que le dio dos mil pesetas Que le pareció poco Lo cual me parece Enfile No se hace No te lo diga En aquella época Y que las tenía Embarcadas Para recordar Que le había dado poco Yo creo que las tenía Embarcadas por otra cosa Pero en fin Vamos a dejarlo ¿Verdad? Luego contaré Otra Cuando miro eso Otra de De su majestad El rey ¿Verdad? La anterior Y no fue una vez Fue dos veces A ver a Franco Y claro Es que le dio por hacer Un discurso Delante de Franco Cosas que No sale Y no lo pone En la memoria Tienen ahí El discurso De él Para no hacerle Spoiler Le animo A que lean Cuál fue el discurso Del padre Ángel En una audiencia Que dirá Por qué haberlo hecho Con unos niños Ahí delante de Franco Agradeciéndole a Franco A la señora de Franco La colaboración Que llevaba mucho tiempo Con él Cosa que naturalmente Se le ha debido olvidar Pero ahí Ahí está Hay muchas cosas Que proceden De su archivo En el texto ¿Por qué? Porque los historiadores Cuando hacen historia política Si fijan en lo importante Lo importante es que Franco Que habló con Hitler O con Eisenhower Estas cosas que son importantes Pero nosotros Yo me fui a buscar Las cartas personales Lo que le mandaba la gente De medio mundo Le escribían Pidiendo mis cosas Y en esas cartas Se refleja muy bien La importancia que tenía Desde hace mucho tiempo Y la gente que le mandaba dinero Todos los años Le mandaban dinero Porque yo no he rehuido Ninguno de los temas Y me voy a decir Muy brevemente Hay una cosa curiosa Ustedes saben Que hay que atacar Al personaje Lo de la fortuna Yo supongo que Siempre he tenido La curiosidad De que cuando hablaban De la corrupción En el franquismo Teniendo en cuenta Los tres o cuatro casos Famosos que hubo Que acabaron la cárcel Por cierto Bien Pues Franco era un ser corrupto Rico No sé cuántos Millonarios El pazo de Meirán No sé cuántos Tenía millones Heredados Durante la guerra civil Dice un señor Que se llama Que una de las dos O él no sabe leer Pues no se lee Yo Y que lo ha demostrado Y a partir de ahí Todos dicen Como ha demostrado Viñas Que no ha demostrado Nada Y ahí tienen Ustedes los documentos Hay Eso se basa En una Hay unos documentos En los cuales Están las cuentas De franco Y pone Dinero A disposición De su excelencia El generalísimo Para donativo Quitamos el para donativo Y como era un hombre Muy meticuloso Militar es así No se puede remediar Lo tengo que apuntar Todo de verdad Está listo Cinco mil pesetas Para no se quien Y así Una tras otra Es decir Aquel dinero Que le daban Que dio la gente Durante la guerra Porque la guerra En el bando nacional Se financió Mediante suscripciones Si es que los que no tenían Estado Eran los nacionales Si es que quien no tenía Estado Ni organización Ni instituciones Eran los nacionales Si es que la guerra Se financió A base de hacer suscripciones Que hay que comprar tanques Una manera de hablar Porque tanques Compramos poco ¿Verdad? Pues hacemos una suscripción Y la gente daba dinero Pues por eso se pagó así El pazo de Meirat Porque era el método De financiación Que tenía quienes No tenían Estado No tenían instituciones No tenían nacional Y no tenían declaración De la renta Por lo tanto Tenían que hacerlo así Y dentro de esas suscripciones Había quien mandaba dinero A Franco Para esas obras A su disposición Que nunca trascendieron Hay que ver Un político de estos de ahora Si la lista que hay ahí La hiciera un político de ahora No me imagino yo Las luces En fin Los telediarios Que ocuparían Voy a poner un solo En 1943 Se abren las suscripciones Para un patronato De ayuda Para los presos Hay que decir Que a partir del 42 Salen masivamente El 43 Y claro Hay que llevarlo Y se decía De un patronato Para Lo pueden comprar Medicina Ropas Cartas de las cartas De las monjitas Que le escribían Que necesitan Una furgoneta Para transportar el PAP Y se las mandaba Y se las mandaba Una tras otra Y ahí está Todo el dinero Que llegaba Principalmente Una cantidad importante Cada año A este tipo De acciones Que no salían Del presupuesto General del Estado Y encima No se hacía propaganda Hay que ver Lo cortito Que eran para la propaganda ¿Verdad? No era Eva Perón Con todo lo respeto ¿Verdad? No, no salían para la propaganda Pero hay otra cosa En este libro Y por tanto Es decir También está el heredero Van a ver las fotos Lo mal que lo pasaba ¿Verdad? Están ahí No Era otra cosa ¿Verdad? Y antes he dicho Que era el heredero Ustedes saben que Durante mucho tiempo Después de morir Franco La La Promoción Del entonces rey Hacía una misa En el valle De los que ha ido Por Franco Que naturalmente Como todas las cosas No trascendía la prensa Pero ya sabes que El rey Contrano La prensa lo mimó O lo ha mimado Hasta hace dos días Todo el mundo sabía todo Pero Y va Su majestad el rey Con los compañeros De proporción Pero Se le olvidaba Me han contado Se le olvidaba el dinero No tienen costumbre Los reyes de diario Usted comprena Claro Llegaba la hora De dar La 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 limona La misa Y no iba Claro No iba con edk Ni nada de esto Pues entonces Otro compañero de promoción Le dejaba un dinero Debo decir la cantidad Para que lo eche Y luego se lo dolió Y ese compañero de promoción La tiene en marcar Con firma En el arruisario De Franco Tal tal Firmar Juan Carlos Primo Quiero decir que Hay muchas cosas Que van a ir encontrando En las páginas De este libro Que está lleno De esos recuerdos Y hasta Antes hablábamos En la mesa Ha trascendido Más la imagen Había una periodista Del grupo Docento Creo que es Que decía Que el libro No podía dejar de mirarlo Que le parecía fatal Pero que lo pasaba Una y otra vez Por la potencia De las imágenes Porque sabe Que no hay truco Y estamos viendo Ahí una realidad Y Pues en ese Juego Que se va dando Entre las imágenes Y la realidad Pues esta potencia De las imágenes Es lo que hace Que el libro Tenga ese valor Y que De alguna manera Presente Un franco de instinto Hay un capítulo Personal De su vida Escribada Que tienen ahí Porque el hombre Pues se dedicaba A estas cosas Como ya saben Que Franco Si hacía La declaración De la renta No existía La declaración De la renta De los trabajadores Pero si de los que Tenían negocios Etcétera Y la hizo rigurosamente Todos los años Y se conserva ¿Verdad? Y pagaba rigurosamente Solo un ejemplo Figúrense ustedes Que fuera Un director De una oficina Bancaria Del Banco Bilbao Que es donde Doña Carmen Tuvo el dinero Toda la vida Desde antes De la guerra Y que Doña Carmen Polo de Franco Bueno Doña Irene Montero ¿Verdad? Por él salvando Las distancias Pues compra Unas acciones Poco dinero Y eso Supone Para la oficina Una comisión Que tiene que poner En el banco Y saca A ustedes Les cobra Pues de lo que sea Uno con 26 pesetas Una cosa ridícula ¿Usted director Del banco ¿Qué haría? ¿Le mandaría Una carta A la señora Montero Diciendo Que usted Tiene que abonar 1,26 pesetas? Pues En la cruenta Dictadura del miedo El director De la sucursal Le manda una carta A su excelencia El generalísimo Diciéndole Que tiene que abonar Una coma 26 pesetas De los derechos De tranchito De la Quiero decir Hasta ese punto Llegaba La honestidad Y eso sale En los documentos Antes de la mesa Estábamos hablando Yo he dicho Que algunos de los textos Que hay Que son absolutamente Inéditos ¿Verdad? De José Antonio De Franco Y estas cosas Bueno Franco de su puño Y letra Y no para publicarlo Escribió Sobre el encuentro Con José Antonio Está en el libro Y no lo voy a contar No lo he contado Ninguna de las reuniones ¿Verdad? Qué curioso No se parece La historia En nada A la que nos han contado Sobre esa relación De aquel día La cuenta De un hombre interesado Que es Serrano Suñez Que la ha contado Tres veces De forma distinta Y luego otros La han encanecido Luego la buscan Porque está hecha De su puño Y letra Fue para una declaración Que le pidieron Para uno de los procesos En fin De depuración Que después de la guerra Y él en su puño Letra con hijo Hace esa explicación De ahí la tienen En el libro Como muchas otras cosas Pero también Porque hay ahí Algo fundamental Que es La gran victoria De Franco La gran victoria De Franco No es la de la guerra civil Que lo es No es de haber sido Un héroe militar Que lo es No es de haber sido El corazón de la legión Aunque la legión Se haya olvidado de él En este aniversario ¿Verdad? No es porque haya sido Un héroe Porque los musulmanes Que vinieron a combatir Podían ni haber sido A combatir Con los republicanos En las tropas mercenarias Que pagaban a 10 pesetas Mientras que un soldadito De los ejércitos internacional Cobraba 7 No, vinieron a combatir Porque para ellos Franco era un enviado de Dios En su lenguaje Vinieron a combatir con él El hombre que tenía La baraca ¿No? La cámila de Benio Urria Este era la del clín Había visto en él En fin Ese ídolo del río Y por eso Vinieron a combatir Bueno, pues Verán que la gran victoria De Franco No fue esa Fue la de seguir siendo Franco todo el tiempo Y de ganarle al mundo Es decir Cuando te cuentan Que el régimen de Franco Vivió aislado Perseguido Odiado En fin Poco menos Ahora dicen que arrinconado Los historiadores más modernos Ya no dicen eso Dicen que arrinconado ¿Verdad? Pues pueden ver el rosario En fin De gente que vino a verlo En fotografía Que son además Muy importantes En muchos de muchos países África Hace tiempo Me contaba un general Que tanto el de Agregado De que le encargaban No hace mucho Cuando venían Visitas militares extranjeras Que lo llevaban de turné Estas cosas que se hacen Sin publicidad Casi todos los que venían De mandos de la OTA Venían a preguntar Por Franco Y querían que lo llevaran A las cazas de Toledo A ver que hayan caído Y esas visitas Se realizaban Porque es muy importante Ese papel que tiene Franco Más allá Y lo tiene también Como militar Y por eso vinieron a pedirle Con los ojos A Eisenhower Hay una cosa ahí Que aparece que es El texto transcrito De la conversación Entre Franco Y Eisenhower Que no estaba prevista A Eisenhower Venía en un viaje En fin Más o menos publicitario Estaba haciendo por muchas partes Pero tenía una entrevista Larga con Franco Y es curioso Porque en esa entrevista A Eisenhower Pregunta muy poco O interviene poco Es Franco El que le va explicando Toda la situación ¿Cómo sería Esa relación de amistad Que a veces no se valora O ese peso que tenía Que inmediatamente Le informan casi siempre De las reuniones Con Mao Posteriormente Es decir Todo eso revela El papel que tenía En el mundo Y por eso Hemos hecho un poco Esta obra Que es una obra de justicia Esperábamos que Franco No saliera del valle De los caídos Cuando se hizo Pero Aunque nosotros Tenemos la razón En esa lucha Que hemos llevado Y que seguimos llevando Y que vamos a seguir llevando Por mantenernos Bueno Aunque aparentemente Hayamos sido derrotados Como decía Un medio Esta mañana O ayer Mejor dicho Escandalizándose Es que ahora En vez de un lugar De prevención Tienen dos Primero se van al valle De los caídos Y después A mismo rubio Porque todavía Quedamos este puñado De españoles Que seguimos arruñendo Culto a la historia Pero no por la historia Sino por la proyección En el futuro que tienen Y porque nosotros Seguimos creyendo En los héroes Y mis héroes Los míos particulares Además de los pelados Los tercios Y el que estuviera por allí Siguen estando Entre los que lucharon En las cajas de Toledo Entre los que resistieron En Simanca Entre los que murieron En Belchite En Pelpigarrón Y en los que fueron Las rusias Con la división azul Y por eso Nosotros seguimos En este combate Y vamos a seguir Hasta que nos callen Y si no nos callen Seguiremos Y como ya le he dicho Si Sánchez no me deja Escribir de Franco Voy a tener que escribir Del PSOE No le arriendo la ganancia Pues Muchas gracias Arriba España Y ahora Como yo tengo El micrófono Y me han dicho Que el que quiera Se va a poner de pie El que se sepa la canción La va a cantar Y el que no Pues lo hará Con el máximo respeto Así que Carazón Con la Quisarueva Que tú Votas Te profuyer Me hallará La muerte Si me llega Y yo Te vuelvo A ver Formaré Junto a mis compañeros Que hacen guardia Sobre los cruceros Y mi paz Y mi paz Y me la deán Que están Presentes En nuestro afán Si te dicen Que caí Me fui Al puesto Que tengo A ti Volverán Pantera Y la victoriosa Al paso A neve De la paz Y traerán Vendidas Cinco rosas Las mechas Vendidas Volverán Reír La primavera Que por cielo Que trae más Estea Arriba Su alas A vencer Que en España Que en España Que en España 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 Caídos por Dios Y por España José Antonio Primo de Riera Francisco Fracto Arriba España Arriba ¡Viva! 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 ¡Viva!